En un acto en un ayuntamiento a las afueras de Filadelfia, Kamala Harris afinó su mensaje a los votantes indecisos. Reiteró que Donald Trump es inestable, incapaz de servir y una amenaza para los principios fundamentales de la nación. También señaló repetidamente a antiguos militares de alto rango de la administración de Trump que lo han llamado fascista y afirmaron que hablaba con envidia de los generales nazis de Adolf Hitler. A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, tanto Harris como Trump intentan atraer a los votantes que pueden inclinar la balanza en la reñida contienda. Pero en lugar de centrarse en las diferencias políticas entre ellos, los dos candidatos han preferido lanzar calumnias. En Georgia, otro estado péndulo, Trump llamó a Harris loca, la peor de la historia, chiflada y de nuevo dijo que tenía bajo coeficiente intelectual. Esta elección es una elección entre si tendremos cuatro años más de incompetencia, fracaso y desastre o si comenzamos los cuatro mejores años de la historia de nuestro país. Según las encuestadoras, menos del 5% del electorado estadounidense sigue indeciso entre Harris y Trump. Ambos bandos se están centrando en los votantes más jóvenes, especialmente en los afroamericanos y en los latinos. La campaña de Harris también está tratando de persuadir a las mujeres republicanas a las que Trump rechaza.